Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de embudos de venta. Embudos de venta que van a ser gratis, pero no para todos. Ya sabéis que este tipo de cosas que yo pongo gratis, la mayor parte de las veces son gratis para mi lista privada. Pero no te vayas, no te vayas porque esto te va a gustar bastante. Vamos a ver una suite para marketing de afiliados con la cual vas a eliminar ese problema de ¡Ay, yo no tengo una landing page! ¡Ay, yo no sé cómo crear mi página de bonus! ¡Ay, yo no sé qué! No, se acabaron los pretextos. Con esta suite vas a poder generar tus embudos de venta y no solamente eso, sino otra serie de páginas que te van a ayudar en tu negocio como marketer para poder generar mayores ingresos. Y además, esta suite tiene determinadas características especiales que quiero que conozcas porque ya verás que es súper ganadora. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, para que no te pierdas ninguna de mis estrategias que estoy poniendo bastantes y para que estés al día en todo lo que sucede con el marketing de afiliados de CPA y en general cómo ganar dinero desde la comodidad de tu casa. Y sin más dilación, vamos a presentarte esta suite que te he mencionado ahora mismo. Se trata de FX Funnels. Quiero que sepas que hay montonazazazo de herramientas que sirven para crear embudos de venta. Pero montonazazazo, no tienes idea de cuántas puede haber. Desde las de High Ticket, como es Cartra, como es Convertry, como es Click Funnels, hasta pasándolas de uso mediano como son Builderal, Kibio, Systemayo, FX Funnels, por ejemplo, que son suites completas, hasta las de más bajo nivel y las que tú mismo tienes, que son para construir páginas y que tú las puedes ir uniendo unas tras otras, incluido WordPress, que también se puede trabajar con él para hacer embudos de venta. Con más trabajo, pero se puede. Pues mira, FX Funnels es una herramienta de gama media, no es de gama alta, pero te va a funcionar para muchas cosas. Esta es su página de presentación. Vamos a ver lo que hace la herramienta. No te la presento toda porque ya sabes que son super hype. Es decir, te ponen cosas que son ciertas todas, pero las visten con demasiados adornos. Entonces me lo voy a saltar, ¿vale? Me voy a ir a lo que realmente nos interesa. ¿Qué es las características que vamos a tener con esta herramienta? Vamos a ver qué nos dicen. Una plataforma que te permite crear rápidamente sales pages, squeeze pages, sales funnel, membership sites, etc. Y además una plataforma que te permite ganar dinero con cada funnel. Ahora te diré por qué dice que te permite ganar dinero en cada funnel. FX Funnel. Esta es la demostración. Te la enseñaré yo más delante. Es la demostración. Luego viene que es muy sencillo. Te logueas. Tiene una opción que se llama Auto Predict Your Profit. Te la enseñaré más delante. Y es un funnel simulator. Simplemente te va a decir si tú tienes un producto de X precio y gastas X dinero en publicidad, cuánto vas a generar en ingresos. También puedes elegir el Done For You Funnel Templates que tiene. Tenemos un editor drag and drop. Ya sabes que son los de toda la vida. Y ya está. Y en minutos puedes tener un embudo de ventas absolutamente funcional. Estos son sus modelos. Son los modelitos que tienen. ¿Lo ves? Puedes crear cualquier cosa. Aquí viene un modelo súper rápido. Esta es la interfaz. Crear un nuevo funnel. En fin. Cualquier tipo de página. Te ponen un montón de demo. Déjame mostrarte cuán fácil es usar nuestro editor. Es muy fácil la verdad. Ahora te lo mostraré. Es muy sencillito. Te ponen que puedes crear membresías. En minutos. Lo cual también es absolutamente cierto. Y más cosas. Más cositas. Aquí viene ya una demo completa. De lo que es la interfaz. Pero la veremos ahora. Y te la voy a enseñar en español. O sea, yo misma. Aquí está otro demo de cómo usar el FX Simulator. Que también te lo enseñaré. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Cuánto me va a costar esta monada? Vamos a ver. Me va a costar la versión estándar y la versión pro comercial. Ya sabes que cada una tiene cosas diferentes. Esta, por ejemplo, hasta 100 páginas y funnels por mes. Esta es por mes. 25 templates. 100 sitios de membresías. El profit predictor. Es completamente el acceso. Hosting limitado para tus funnels. Integración con PayPal y Stripe. Eso es súper importante. Y con autoresponders de terceros. ¿Vale? Y la versión comercial, aparte de todo esto, tiene prioridad para el soporte. Un bonus que es acceso al FX Funnels Marketplace. Ojo con esto. Te lo voy a mostrar también porque es súper interesante. Un bonus también limitado que son los derechos comerciales. Para crear campañas a tus clientes. Acceso a un grupo de mastermind privado de Facebook. Pero que está en inglés. No le vas a sacar mucho provecho si no sabes inglés. Y un entrenamiento de 90 minutos. Que es lo mismo. Está en inglés. Si sabes medianamente inglés te va a funcionar. Y si no, pues no. 37 dólares la versión normal, personal. Y 47 la versión comercial. Está genial. Pero tiene limitaciones. Las limitaciones son estas. 100 páginas y embudos al mes. No vas a poder pasar de ahí. Solo 25 templates. Solo 10 sitios de membresías. Entonces eso a mí, por ejemplo, no me sirve. Aparte no le puedes poner tu subdominio. No puedes poner determinadas cosas. Con esta tampoco. Porque son las versiones iniciales. Y ya aquí te vas a gastar 47 dólares. O 37. Tienen varios otos. Este es el otro uno. Ves que ya compasé la primera parte. Y aquí el otro uno te trae las funcionalidades que le hacen falta. Custom domains. Ya tú puedes poner dominios personalizados. Ojo. Correr. Test A.B. Que la versión inicial no tiene. 100 plantillas más. Que está muy bien. Te ponen 200 high converting feed in the gap copy templates. Ese es para embudos de ventas que ya están hechos. Tú simplemente le pones tus datos y se acabó. Están en inglés. Tampoco te van a servir demasiado. Si no sabes inglés. Y luego. También puedes desbloquear su traffic hijacker. Pero también está en inglés. Y esta versióncita. La versión deluxe. Nos cuesta 47 dólares más. Si quieres tener una herramienta robusta. Forzosamente tienes que comprar esta. Más esta. Es decir. Tienes que tener las dos versiones para que funcione bien. Con robustez. Hay más. Otos. Te los voy a mostrar por aquí. Vamos a ver si encuentro los otros. Esta es la página de presentación. Aquí está. El deluxe. Que te acabo de mostrar. Y luego viene la versión de agencia. Pero esa es. Por si tú quieres tener cuentas de agencia. Cuesta 97 dólares. Después viene la versión wide level. Que te cuesta. Según las licencias que quieras tener para el wide level. O 297. Hasta. 697. Luego viene este otro auto. Que no te sirve para nada. Porque si no tienes sendio. Pues no te va a funcionar. Y luego el template club. Que son. Pagos mensuales. Por tener más. Templates. En tu sitio. Te voy a mostrar la herramienta por dentro. Es esta. Yo desde luego. Tengo la versión de reseller de agencia. La más alta. Porque si no. No podría hacer cuentas. Y mi lista privada. Va a tener. Las versiones. Básica. Esta. La comercial. Y la deluxe. Esta también. Porque mi lista privada se lo merece. Son gente. Que toma acción. Entonces. A ellos. Les voy a hacer cuenta. En FX Funnels. Esta. Y esta. La siguiente no. El otro siguiente ya no. Porque es la versión de agencia. Y esta que yo tengo. Y de esas. No puedo hacerles cuenta. Pero esas dos. Si que las van a tener. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te suscribas. Y por un pequeño fee. De 27 dólares. De entrada. Y luego 9 dólares. Al mes. Solo 9 dólares. Tú vas a poder tener acceso gratuito. A este tipo de herramientas. Y si no te interesa la membresía. Te voy a dejar también aquí abajo. El enlace. Para que tengas acceso a FX Funnels. Con mi precio. Con mi precio. Que no tiene nada que ver. Con este precio. Ni con este precio. Yo doy. Siempre herramientas muy accesibles. Para la gente. Que quiere tomar acción. Y que a veces le cuesta un poquito. Soltar estos dineros. Porque los va a usar para otras cosas. Bueno. Vamos a ver la herramienta por dentro. Es esta. ¿Ves? Voy a quitar esto. Para que no nos estorbe. Viene el Marketplace. El simulador. Los productos. La membresía. Las órdenes. Las integraciones. Esto ya no está funcionando. Él va a ir al video. Así que este ni lo mires. El Account Settings. Trainings. Vienen todos los trainings. En inglés. Pero no te preocupes. Porque es simplemente seguir. Lo que están haciendo en pantalla. Y verlo tú mismo. En tu embudo. Pues bueno. Esto lo puedes hacer sin ningún problema. Ves aquí me dice que tengo la versión de agencia. Así que no hay ningún problema. Si tú tienes solamente la versión comercial. Hay cosas que no vas a ver. ¿Cómo creas un embudo? Super fácil. Ves. Están mil funnels. Y es tan sencillo como crear un nuevo funnel. O importar un funnel del Marketplace. Y esa es una de las características más interesantes. Tú no tienes que crear un funnel desde el principio. Puedes importarlo del Marketplace. Vamos a ir al Marketplace. Que es este. Y aquí tú tienes montonazo de embudos hechos ya. Para usarse. Listos para usarse. Por ejemplo. La categoría. Vamos a poner. Better Sleep. Y tú tienes aquí. Tres embudos. Listos para arrancar. Puedes poner un tipo en especial. Ventas. Product Launch. Emails. Opt-in. Webinars. Pero como aquí solo hay tres. Bueno. Pues no hay ningún problema. Le vamos a dar clic a este. Por ejemplo. ¿Ves? Y aquí te dice que es gratis. Para mí es gratis. Porque yo tengo la versión más alta. Si estás en mi lista privada. Te voy a dar la versión más alta que pueda darte. Entonces. Es probable que tengas un montonazo. De embudos ya hechos para ti. Viene en Live Preview. Vamos a dar clic en Live Preview. Aquí está. Mira. How to finally get a good night rest. Es simplemente para que la gente ponga aquí sus datos. Y luego en Get Started. Te va a mandar a donde tú quieras. En este caso. Me va a mandar otra vez a mi membresía. Porque es una página para que tú puedas utilizarla posteriormente. Si yo le doy a usar. Me va a llevar directamente al editor de embudos. Puedo hacerlo desde aquí. O bien. Puedo ir a mis funnels. Y decirle que me importe este embudo. Y se acabó. Si yo le doy a usar template. Me dice por favor espera. Está cargando rápidamente. Ya está. Y aquí me dice. Fíjate cómo es la interfaz. Los pasos. Los leads. Y los settings. Maneja esta página. Haz un split test. Ojo. Esto tú no lo vas a tener si tienes la versión C. La versión inicial. El front end. Solamente del deluxe para arriba. Insisto. Yo lo tengo porque tengo la versión más alta. Y mi lista privada va a tener estas opciones también. Bueno aquí está el members opt-in. Está la página de confirmación. Está el members login. Si quieres poner una membresía. Puedes hacerlo. Y el área de miembros. Luego están los leads. Y aquí te va a decir cuántas visitas tienes. Cuántos clics. Cuántos obtienes. Y cuántas visitas por paso. Y luego vienen los detalles. Ahora mismo no hay nada. Porque te estoy mostrando. ¿Ves? Esto no hay nada. Pero es así como funciona. Y luego en los settings. Fíjate que viene aquí tu propio subdominio. Y tú le vas a poder poner subdominio. Si tienes la versión alta. Si no tienes la versión alta. Esto te va a dar el automático. Y no vas a poder hacer nada más. ¿Vale? Esto de los shifts. Esto es para ti. También es para la versión. También es para el loto 1. Y lo mismo esto. Si tienes la versión F. No vas a tenerlo. Tienes la integración con el autorresonedor. La integración con tu pasarela de pago. Un dominio propio. Analíticas. Puedes crear countdowns. O publicar en el marketplace. ¿Qué significa publicar en el marketplace? Que tú puedes hacer un embudo súper bonito. Súper convertidor. Y ponerlo a la venta. En este marketplace. Como yo te he mostrado antes. Hay gente que pone a la venta. Sus embudos en el marketplace. Y se gana dinero. También puedes hacerlo. Aquí le pones el precio a tu embudo. ¿Qué ocurre en si vas a poner? ¿En qué lo vas a cobrar? ¿En dólares? ¿En euros? ¿En dólares canadienses? ¿Presos chilenos? Lo que quieras. Y vas a tener también ingresos. Con los embudos que tú estés diseñando. Está muy bien. En dominio personalizado. En fin. Todo perfecto. Me vuelvo a los steps. Vamos a darle a Members Optin. Y vamos a ver Manage this page. Clic a Manage this page. Y aquí lo tienes. ¿Ves? Está para desktop o para móvil. Le damos clic a Mobile, por ejemplo. Y ves que es perfectamente responsive. Sin problemas. Le damos al desktop nuevamente. Y aquí tú vas a poder hacer diferentes cosas. Empezar desde cero. Ver el previo. O aprobar lo que estás haciendo. Si yo le doy a Go Back. Y en esta parte vas a tener el código fuente. Si a ti te interesa el código fuente. Lo puedes tener. Ya lo tenemos aquí. Y cuando quieras modificarlo. Tú simplemente vas a dar a Templates. Clic. Y te van a aparecer una serie de cosas. Contenido. Bloque de imágenes. Algún botón de descarga. Videos. Mailing. Un slider. Un lockdown. Equipo. Testimoniales. Portfolio. Beneficios. O bloques de texto. Muy sencillo. Luego puedes poner pasos. O un botón de navegación. En este caso. No vamos a hacer casi nada. En cuanto tú te colocas. Esto se pone en un tono rojo. Voy a quitar esto. Y tú ya lo puedes modificar. Aquí te aparecen las propiedades de los elementos. El color. La fuente por defecto. En fin. Es como cualquier otro editor. Sin problemas. H1, 2, 3, 4. Esto es para quitar el formato. Y por ejemplo. Aquí vamos a poner. Como. Tener por fin. Una noche. De. Absoluto. Descanso. Aquí también puedes modificar el texto. En fin. En esta parte. Tienes que poner. Nombre. Y. Tu email. Y ya está. Le das a Get Start Turnout. Tienes que integrar. Tus. Autorespondedores. Para que esto. Funcione. Está claro. Pero lo puedes hacer. Desde otra parte. Y como ves. Es muy sencillo. Me voy a ir de aquí. Sin guardar cambios. Salir. Sin más. La página de confirmación. Puedes editar. Este. Paso también. Le pones el nombre. Ya está. Members Login. Bla bla. Y además. Puedes crear un paso nuevo. Le das clic a crear un nuevo step. Y te pide. Que quieres. Una página squeeze. Una página de ventas. De lanzamiento. Un opt-in. Una página de gracias. Un order form. Una. Una área de membresías. Un login. O un webinar. Que también puedes hacerlo. Vale. Como ves. Está muy completa. No. No es complicado. Gestionarla. Y tiene muchísimas cosas. Ya te he comentado lo del Marketplace. Que tú puedes ahí vender tus plantillas. Voy a ver si hay alguna de pago. Aunque no lo creo. Porque como tengo la versión alta. Mira esta que bonita es. Es para hacer sorteo. Es gratis. Live preview. Mientras se carga. Quiero que veas esto. El nombre del vendedor. Su página web. Su página de Facebook. Su página de Twitter. Y su descripción. Online Marketing Entrepreneur. Él tiene a la venta esta plantilla. Pero como nosotros tenemos esta versión. Pues no nos la va a vender. Missing this a mistake. Bla bla bla. Let's move together. Y aquí está ya su paginita esa. Que él la vende. Tampoco tiene que ser tan súper bonita. Pero la ha hecho. Y la está vendiendo. Y tú puedes hacer lo mismo. Vamos a darle un vistazo rápido al simulador. Y en el simulador. Lo que tú vas a hacer. Es ver. Tus ganancias supuestas. Y quiero que esté muy claro. Supuestas. En un tipo de producto. Por ejemplo. Si vas a poner. A colectar emails. Vamos a dar esta. Por ejemplo. Aunque tienes un montón. Simulación de Funnel con Scratch. De webinarios. De ventas. De productos. Pero vamos a poner esta. Le vamos a poner. Test 27. Para colectar emails. Siguiente. Es simplemente para que veas. Cómo funciona. Y aquí vas a empezar. A trabajar con esto. Tráfico. ¿Qué tráfico vas a poner? Vamos a poner. Add traffic. Le vamos a poner. Que sea. Facebook. Facebook. ¿Cuánto me va a costar? Pues me va a costar. 100 dólares. ¿Cuántos visitantes al mes voy a tener? Me voy a tener. 2000. ¿Y cuánto me va a costar el CPC aproximado? Pues le voy a poner. Que va a costar. 0,50. Por ejemplo. Y lo guardo. Y una vez que está guardado. Le voy a decir. ¿Qué más puedo poner? Gastos. Voy a poner los gastos. El nombre del gasto. Vamos a poner. Asistente. Y el asistente me va a cobrar. 50. Por ponerme todo en orden. Ya está. Voy a poner. Otro gasto. Y ese gasto va a ser. Por ejemplo. El. El budget. Otros gastos. Otros 50. Save. Ya está. Luego vienen los optins. ¿Qué va a pasar en el optin? ¿Cuántas conversiones? Pues vamos a poner que aquí. La. La conversión sea de un. 5%. Save. Ya está. La conversión de 5%. En la página de confirmación. Vamos a suponer. Que sea un 20% de conversión. Y en el checkout. Vamos a suponer. Que me abandonan el carrito. El 90%. Voy a hacer. Y voy a tener un 10% de conversión. En los submitos. Ya está. Puedo crear un producto. Pero no lo voy a crear ahora. Porque si no. El video va a ser muy largo. Y en la página de gracias. La conversión es del 100%. Porque si han llegado ahí. Es porque están al 100%. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a ver el resultado. Aquí está. Dice que no voy a tener nada de revenue. Que el costo va a ser algo que no me aplica. Porque no hay. Esto es del producto. Así que no me va a aplicar. Sin embargo. Si me va a decir. Que voy a tener un tráfico de 2000. Al año 24.000. 100 leads al mes. 1200 leads al año. Un rato de conversión del 5%. Las ganancias por click. No vienen. Porque no le he puesto ningún producto. Pero bueno. Ya sabes para lo que es. Aquí puedo poner todo. Para saber si me conviene o no. Un precio o un producto. ¿Vale? Luego vienen las membresías. Tú puedes poner cursos. Muy sencillo. Tú le das aquí. ¿Cómo crear un curso o una membresía? Le das click. Y te dirá paso a paso. Cómo puedes crearla. Los miembros que tú tienes. Pues ahí está. Sus emails. O puedes agregar nuevos miembros. Sin que paguen. Por ejemplo. Las órdenes son para productos físicos. ¿Ve? Hay orders. O para las ventas de tu marketplace. Vienen las integraciones. Me estoy yendo súper rápido. Porque es una plataforma súper completa. Entonces son muchas cosas para verlas en un solo video. Simplemente te las estoy presentando rápidamente. Tú puedes poner las analíticas con Facebook. Con Google Analytics. Y además de estas analíticas. Puedes integrar tus autorrespondedores. Sendio y Weber. Red Response. Market Hero. SendLate. Antic Campaign. MailChimp. O generar tu lista. Sin poner una aplicación. Con un HTML. Además. También puedes tener webinarios. Puedes poner webinars. Puedes integrar PayPal. Stripe. Un countdown. Y el domain mapping. Estos dos. Insisto. Son solamente si la versión es la versión superior. Si es la versión básica. No se tiene. Como ves es una herramienta súper completa. Ves aquí ya me aparece el embudo. Better Restrictments. O Marketing CPA. Que es el que estuve probando. Si le doy a New Funnel. Sin irme al Marketplace. Pues es lo mismo. Ves. Product Launch. Sales. Sales. Vamos a dar clic a Sales. Por ejemplo. Vamos a poner Marketing CPA. Le voy a poner así sin más. Siguiente. Y aquí me ponen los pasos. El opt-in. Crear el opt-in. La página de ventas. Crear esta página. Y la página de gracias. Todo muy rápido. Muy sencillo. Si le doy a Set Page. Me pone todas las plantillas. De opt-in. Y yo puedo escoger la que quiera. Le doy a Opt-in. Y ya está. Por ejemplo. Esta misma. Se lo seleccionamos. Y ya está. Ya todo lo demás. Ya sabes de qué va. La Sales Page. Lo mismo. Set Page. Sales. Hay páginas de venta distintas. Eliges la que a ti te guste. Ves hay bastantes páginas de venta. Por ejemplo. Esta. Estoy haciendo el aleatorio. Y luego la página de gracias. Lo mismo. Set Page. Y vamos a ver la página de gracias. Y le voy a poner esta. Sin más. Y de esta manera puedo ya crear mi embudo. Y luego ya empezar a trabajar con cada una de las páginas. Tal como lo has visto antes. Con el editor. Que es muy sencillito. Win hair bag. Ahí está. Para que le hagamos volver a la chica. Le damos aquí. Y ya puedo empezar a trabajar con todo esto. Vale. Le doy un countdown. Me va a poner ser qué tipo de countdown quiero poner. Ves. Muy sencillito. Si le doy clic a este por ejemplo. Clic. Simplemente arrastrar. Pongo aquí. Y ya tengo mi countdown. Es muy muy sencillito. Lo puedo diseñar. Ves. Ya lo tenemos. El color de fondo. Vamos a poner que sea este por ejemplo. No. No hay diferencia. Este. Ahí está. Guardo los cambios. Lo pone. Los cambios escuros. Bueno. Ya aquí tú jugarías con lo que es tu plantilla. De eso se trata FX Funnel. Mi lista privada sabe dónde ir a buscar su acceso. Tienen esta versión más. Más esta otra versión de Otos 47 que es la versión deluxe. La versión deluxe y la versión comercial. Saben dónde ir a buscarla. Y si no estás en mi lista privada. Ya sabes lo que tienes. Aquí abajo te voy a dejar el enlace directamente para que te suscribas a la lista privada. O bien para que pilles tu FX Funnel a un precio absolutamente imbatible. Lo vamos a dejar hasta aquí marketers. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Espero que este video te haya servido. Que esta herramienta le veas todo el potencial que tiene porque lo tiene. Si estás en mi lista privada completamente gratis. No tienes que pagar nada. Si no estás suscríbete. Dale click al botón de me gusta si te ha gustado este video. Déjame tus comentarios aquí abajo con cualquier consulta que tú tengas. Y recuerda marketer que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.